Hoy con mucho reocijo estamos celebrando la 49ª versión de los Premios Dominicanos I y para lo cual nos honra tener aquí presente al inmortal de comporte nuestro querido y adorado Kuki Córdoba, quien es el propulsor de estos premios desde 1970 hasta la fecha, que esperamos seguir teniendo Brasil Gracias a todos por el honor de estar presente aquí creo que ha sido una de las versiones más concurridas queremos desearles una feliz pascua y un placer año nuevo muchas gracias Estos premios son los más atractivos de todos los resistentes a la fecha vienen realizándose cuando viviendo en 1970 siendo oficiados por empresas del doleras PNI Total Dominicana para favorecer únicamente a los críos que intervienen en nuestra ruta vehiculera sean bienvenidos y esperamos que haya un disfrute de esta elección y que ganen los mejores Por nuestra parte estaremos siempre para servirles y gracias a BNJ y que siempre ha estado ganando con su patrón pero voy a decir una cosa cuando yo estaba en los principios aquí como periodista deportivo me llamaba la atención que los periodistas dominicanos, nosotros sabíamos más de Baby Ruth, de Luguer y Johnny May y todos los años y no de los de nosotros entonces yo dije, caray pero yo soy dominicano y vivo de mexicana entonces yo no me quedaba para aquellos porque son tremendos pero vamos con los nuestros y entonces me llevo a la mente entre los dominicanos primero carajo publicidad para los americanos no hay que sobra pero nosotros que somos muy chiquitos aquí y ahí vino la idea y lo mismo con otros que yo también yo estando en la sede me inventé varias cosas para dar la fuerza al nacionalismo que estaba completamente en el suelo porque la gente aquí no se ocupaba de elogiar a los nuevos sino a los del pueblo y como en una época en la sede y ahora en el total no han dado siempre la mano pues a Dios gracias hemos podido salir adelante les voy a decir una cosa lo quiero a todos gracias aplausos aplausos en la liga dominicana comenzó con los leones de la escogida como son las cosas ahora de entrada que es más fácil los peloteros son seleccionados en esa época oigan como él llegó a la escogida él está con los metros en la cadena y le dice Edith Toledo mira Alberto vete a la estación que es que ella me llamó Daniel Aquino que necesita un cáncer de bullpen para que tú vayas para allá así él llegó a la escogida y así es los otros peloteros también bueno el asunto es que la escogida solamente agotó tres turnos y entonces aquí viene el cambio donde bueno aquí hay muchos fanáticos de la escogida mataron las aislas acabaron con la escogida cambiado en ese momento José Lima que pasa entonces a la escogida y entonces Alberto se va a las aislas junto a Manny Martínez que fue nombrado del año en esa temporada con las aislas y después cambiado a Lice donde llega Tony Batista llega José Fado y llega Darío Veras y también Domingo Martínez quien fue más valioso si dio muchísimo palo con el equipo de las aislas así que ahí acabaron con los leones que en ese momento tenían ya la encarnación a San Luis Martínez y entonces Alberto no tenía ninguna oportunidad y entonces ya en el caso de Chilote y de Miguel Tiloné que me dice que Tiloné también tuvo mucho que ver ya Tony Peña estaba en los últimos años de su carrera Guillermo García le sabía que al final iba a terminar en otra posición y ahí entonces produjo ese movimiento pensado en el futuro de que Alberto sea el receptor de ese equipo inclusive ese mismo año en el 94-95 participó en 30 juegos en el 97-98 fue una de sus mejores temporadas tuvo un promedio de 3-53 de manera nominal ya en el 98-99 conectó 5 horrones porque tenía su poder ocasional remolcó unas 21 carreras en la temporada 2006-2007 también tuvo un buen año 288 con 4 horrones 15 remolcadas aparte de siempre de su gran defensa donde ganó varias cuantas de oro y en la serie regular terminó con 380 y 23 cuadras regulares y 177 carreras impulsadas Buenas tardes Bueno, te lo voy a escuchar a un santuario de Mena con esa gran asambleza yo creo que me gustó decir, señores primeramente quiero dar las gracias a Cucicólogas al señor Demetrio a Pablo Emilio que del domingo pasado me habló de esto yo creo que es una bendición de Dios que no se nos toma en cuenta por lo que todos los canadones han recibido son bien recibidos bien chéveres quiero dar las gracias a la prensa que son la parte principal en el desarrollo del calotero cuando lo hacemos bien cuando lo hacemos mal a los colegas de Santiago gracias por venir gracias a que ustedes fueron participantes de todos los huevos y los errores que se convendían en el terreno cuando lo hacían bien cuando lo hacían mal ¿y qué más le puedo decir? yo creo que nos estamos poniendo viejos 49 años recibiendo premios yo recuerdo cuando el señor publicó ahí abajo a Dero Quiqueya y preguntaba ¿cuál es el cachecito de Santiago? ¿qué es lo que me ha dado? yo no lo conozco yo quiero conocer ese era un guante de oro y yo digo ay madre mía ¿cómo me lo gané? y recibí unos premios del cookie y recibirlo hoy otra vez imagínense ustedes ha lluvido mucho tiempo de ahí para acá pero gracias a Dios estamos acá no hay palabras para seguir hablando por ustedes los patrocinadores de este evento gracias por tomarme en cuenta y nada yo soy de ustedes cuando me necesiten no me gusta porque yo voy a estar aquí siempre una semana gracias a todos por ver no me gusta 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 Gracias por ver el video.